Se ganó, güey. Se gané. Dije, dijimos que le íbamos a pasar. Yo le dije que el que le ha ganado le iba a pasar. Pero el otro muchacho... ¿Por qué gané? Pero está bien anoche. Si yo le hubiera ganado a él. Si yo le hubiera ganado a él. Si yo le hubiera ganado a él. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Era cinco rondas, ganó cuatro y perdió la última. ¿Quién sabe que no pasó? Si, neta, güey. ¿Por qué, güey? No, no tanto a eso. Solo las... Las bebidas seguidas que ganaste. ¿Quién te ganó? No, eso hubiera pasado porque le ganó el invito. Bueno, si hubieras perdido, tú también hubiera pasado porque te hubiera ganado nomás el invito. Sí. ¿Quién te ganó a ti? ¿Quién te ganó a ti, señor? ¿Quién te ganó a ti? ¿Quién te ganó a ti? El de mayo está más chido. Se romperla al 2-0, 2-1... Sí, entonces... ¿Quién te ganó a ti? ¿Cuánto de la noche? ¿Quién te ganó a ti? ¿Quién te ganó a ti? ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Están usando el cargador? ¿Qué haces? ¿Ponesta luego para hacerlo? ¿Qué hace? Meñé a los perros, ¿no? En el cementerio. Si tienes peste guerrera. Nos vamos a la dama este. Lo baneo. ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira acá igual! Pues le das una foto... ¿Le das una foto? ¿Desea? ¡Pasera! ¡Mmmmmmm! ¿Estás en Facebook? ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Como tiene? ¿16? ¿Qué hacen cada una? ¡Ay! ¡Para él! ¡Ladre! 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 ¡Tú! ¡Ladre! 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 ¡Nos decís! ¡Ladre! ¡A qué agarrar hermano! 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vuelvo a tirar. 2, 5, 8. Vamos. Vamos, hermano. Venga. ¿Está bien? Te pasan 500. Ah... Z1. ¿Está bien? Perfecto. Z1. Si se hace 30. Si se hace. Ya está. Regresa un bulli. Vanillala al cementerio. Voy al cementerio a la mano. Sí, güey. Ahí se muere. Le damos a usted. 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 Ok. Le damos a usted. Le damos a usted. Le damos a usted. Le damos a usted. Se destruye. Efecto. ¿Cómo tiene la renta? Los incantos que vienen. Va, güey. Me da por usar el armado. Es que me da el culo a la cara. Especial. No, mami, güey. No, mami. Tiene como 10. No, mami. No, mami. No, mami. Hola. 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 Hola, güey. Hola, güey. Mi hijo a trombo. ¿En qué la activas? ¿Qué buleado? Esa no es de compadre. ¿Qué? ¿Qué? Activo. Ya sabe. Te destruye el rostro como carta. Sí. Le damos a usted. Le pasan 300. Le pasan 300. Le pasan 300. No sé, güey. Sí. ¿Está hecho? 300. Yo estoy mandando por cambra. Seguí todo, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. El face. Efecto. Y arena, güey. ¿Algún cambio? ¿Algún cambio? ¿Algún cambio? Hay dos, güey. Cierras, güey. Marihuana. 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 ¡Legas todo mi movimiento! Sí. Se le queda ahí, esa es el sonido. Ah, ok. ¿Qué haces? Esta, agarra 800. Y si le destruye un mono, robo carta. Y esta, busco un beso al rededor. Besta y alberra. Le le caen la mano. Se queda por fina y gana el 6. ¡Burbuja! Ahí tiraste los 3 Si ¿Qué tiraste los 3? Ahí está ¿Eh? Se lo botan bien Ya hay el que te removiste Le tiro a Baylor No va a ser nada No va a ser nada El efecto es Junto con ella Si por eso El efecto no ¿Cuánto en la bala está ahí? 3-8 ¿Cómo tiene? ¿Y este? 2-9 2-9 ¿Tú me dices para ataques? 2-9 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 1-9 1-9 2-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 2-9 2-9 1-9 2-9 Es un jale wey Es un jale wey Como una tortuga No sabes si lo vendes antes Vale que se empezó a segunda No lo voy a traer a un pendejazo Pero hay que desmontarse en la casa Ay wey Hasta que no pide nada Para que no pide nada Hola, Lesslie que está ganando Es un mario de Chile Hasta acá, a las partes Y aparte se sanó No tenía campos llenos No mames, ya no tengo nada Para dar tanta el pedo No, no, no te hacen Y por que seas más joven Que no va a dar Que no va a dar Para ir el roto No, pero yo iba a buscar Se ayude No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Malévole El secreto de 120 y el gol del 80. Busco supers. El secreto de 120 y el gol del 80 y el gol del 80. El secreto de 120 y el gol del 80. El secreto de 120 y el gol del 80. El secreto de 120 y el gol del 80. Cuentillo 11. El secreto de 120 y el gol del 80. El secreto de 120 y el gol del 80. R�a! Fue el 20. Al principio es que si te tenia algo wey Si tenia la trampa esa La que suba 800 Activo la trampa Activo la trampa Ya no habías atacado porque estaba llamado Estaba llamando Porque si no estuviera ese morro ya Quieres quitarla Activo, no puedes negar el ataque Se va Quien empieza? Igual no apoyas en la cama No mames Te echo a mi me bajas No bueno Y así se acomoda Si te bajé varios wey No, espera Claro wey Tienes muy rojo Nomás tienes dos animaditos Ocupados o mil lugares Tú reales? No No vale No wey Tienes bien dicho eh? Para que te haces? Perfecto Perfecto Este 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 Esta bien? Este El Este Este vale mas el tifo que la super vale mas el tifo esa ya no es miente porque salio en la de la maquete te quite perro chao si teteado ya lo vi que el tifo? ya se ve pues a 5 dolares yo no se bueno a morro un giro vergaso va normal igual esta bien buble buble tengo que decir si no se ve perfecto una vez por turno una vez por turno una vez por turno una vez por turno pero se queda y cuando se queda todos los meses entonces activo si le habias vendido tifo desde antes no buscaba cuando te digo activo y le activas tifo? no busco 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 muriano ¿Para qué haces como que vienen de la escuela? De la mano. Me siguen pagando la petrolidad, en peor caso. Paco, si le tiras te mueres. ¿Cuánto me queda? 900. ¿Por qué no? ¡Mamame, wey! ¡Jale bien! No, tu mata que la tenga un chilo, pero te maté con el acido. Seteete muy a los pendejos. Ay, que quiera que te dejara. Del hambre el churriel. ¿Qué? Es tu y este. Es el Facebook. ¡Pega, wey! Me empiezo yo y no me sale el chavo. Me cayó una mano. ¿Esta es una lápida o qué? ¿Qué pedo, qué pedo? Aguanta. Pero gané. ¿Cuánto ganan? 2-0.